Avanza, 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 no pare y avanza Aunque el camino sea estrecho, tú no pare y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pare y avanza Aunque el camino sea estrecho, tú no pare y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pare y avanza Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza No, no, no Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza Porque vendrán muchas pruebas en contra Y sentirás que ya no lo soportas Porque ya estamos en los tiempos finales Y no hay cáscara en Dios que haga que me respalde Si tienes fe, arrodíllate y pídele Si ya caíste en Cristo, levántate Porque todo es posible con su poder Sigue adelante y no pierdas la fe Avanza, avanza, avanza No pares y avanza Avanza, avanza, avanza No pares y avanza Aunque el camino sea estrecho Tú no pares y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pares y avanza Aunque el camino sea estrecho Tú no pares y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza No, no, no Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza Abre la puerta de tu corazón Del primer amor no pierdas la noción Si es de la paz que falta en tu interior Porque con Cristo se vive mejor Si en el desierto ya no sientes fuerza Recuerda quién es el que te da fortaleza El mismo aquel que se lleva tu tristeza Se lleva tu tristeza Avanza, avanza, avanza No pares y avanza Avanza, avanza, avanza No pares y avanza Aunque el camino sea estrecho Tú no pares y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pares y avanza Aunque el camino sea estrecho Tú no pares y sigue Porque adelante hay un Dios que vive Aunque la tempestad sea como avalancha Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza No, no, no Tú no pares y avanza Tú no pares y avanza El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo Nunca te dejará Ni te abandonará No temas ni te desanimes We're Mr. Future Eliezer Salgado Shelvin Otoniel Eric The Producer Seventeen Music Presidente Depende de ti 2 3 2 1 2